El exjefe de la Unidad de Asesoría Técnica de la Asamblea Legislativa, Jorge Estrada, dijo en la Comisión Especial que investiga el destino de los fondos entregados a las organizaciones no gubernamentales que no existe una ley que regule el otorgamiento de recursos públicos. El otorgamiento a los fondos o la incorporación de ONG era un mecanismo regulado legalmente. Era la voluntad de los señores diputados, pero hacía una ley intrínua. No hay mecanismos irregulados en la ley ni en reglamentos, no. Era costumbre que se hacía. Indicó que el presidente de la Comisión de Hacienda era quien informaba por medio de un papel a qué ministerio se debía disminuir fondos para destinarlos a las ONGs. Entre los nombres que mencionó se encuentran los exdiputados Lorena Peña del FMLN y Guadalupe Vázquez de Gana. Lorena Peña, don Julio Gamero, don Gerson Martínez y últimamente que fue don Guadalupe Vázquez. Se le daba a esta ONG o a esta institución o para la cocción de una iglesia, pero se le quitaba a un ministerio o a otra institución del Estado. El segundo en comparecer fue el exgerente de operaciones y exmagistrado, destituido el 1 de mayo, Oscar Pineda Navas, quien también señaló que no existe una ley que respalde la designación de fondos. No hay una normativa específica para ese otorgamiento, no la hay. Tal vez nunca lo llevamos a una discusión de análisis y eso era, si debía de haberse tenido un parámetro, como dice usted. Indicó que algunas organizaciones no gubernamentales enviaban su informe sobre los gastos realizados con fondos públicos. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.